A raíz de su enojo, cumplir sus objetivos. No puede. Yo voy a ir a sacar más enojado que la cresta. ¿Me tengo que sacar? Sí, pongo. Y los demás no tienen por qué pagar el pato de mi enojo, pongo. Si es mi enojo, pongo. Entonces yo tengo que vivir con eso. Y después, cuando corro, cuando salto, cuando grito, cuando tiro un pase, pum, canalizo el enojo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues cabrón, si ustedes decidieron venir para acá. Esta es una selección, selección. Los locos que tenemos 25 clubes, y hay otro que está haciendo fila para venir a jugar para acá. A esos locos estamos representando. A Renca. A Renca, a Renca que ha tenido finales. Renca que ha tenido campeonatos. Renca que tiene pura tierra. Para nosotros no era ni un problema que no hubiera Camarín. Si nosotros todas las semanas los vestimos en la tierra, pongo. Entonces allá adentro tenemos que ir a jugar en serio, y de verdad, y con disciplina. Con disciplina. ¿Y qué es disciplina? Entender que si mi profe, mi técnico me da una instrucción, yo la cumplo. Aunque eso me provoque enojo. Que si de repente mi compañero no me la tocó, no me dio, o no me quiso ver. Yo, pum, hago una metamorfosis por dentro, y voy para adelante. Porque no es solo mi compañero. Es todo. Mi comuna. Que aunque no vaya. Pero yo les quiero transmitir a ustedes, que hay mucha gente que habla de... ¿Qué se conversa? Se vieron ese día cuando íbamos caminando para el restaurante y pasó un viejo guataba en el agua, tentacista y pas... La gente vacila porque ya cachan esto. Esto que están logrando. Algunos dicen, de mayo, si estamos de mayo. Sí, güey, qué bueno que estemos de mayo. ¿Saben qué? Ojalá nunca paráramos. Ojalá nunca paráramos. Y por eso que yo en muchas ocasiones le he pedido disculpas a Felipe. Y me gustó una frase de... Bueno, era una frase gramatical porque tenía verbo. No se responsabilice de algo que usted no creó. Claro, pero yo estoy aquí. Y aunque yo tenga así, un minúsculo poquito de desinfectante para sacar el veneno de esto en el cual vivimos, uno tiene que usarlo. Porque yo me voy a morir y esto no va a cambiar. Pero tiene que venir otro loco a luchar. Otro Pijote, otro Sancho, otro Chapulín Colorado, otro Chavo del Ocho. Otro loco que quiera entender que el lugar tiene que ser maravilloso para vivir. Y esto que usted, esta posibilidad de jugar, tiene que usarla. Cuando planteó otras cosas en el fase de nuestro entrenador, yo después escribí algo como profe de matemática. Yo no creo en las casualidades como profe de matemática. Yo creo que todo tiene una causa y un exceso. ¿Quién hizo el primer gol? ¿Pero el viernes? ¿Ah? ¿Pero el viernes? ¿Pero el viernes? ¿Es más o menos, mamá? Es caderón, medio chatón. ¿Pero el viernes? ¿Por qué tiene que ponerle más? Pero ese día, ¿cómo se llama tu madre? Rosa, ¿no es cierto? Rosita. Los días primeros. Se fuimos con ella. Y va a ir siempre con nosotros. Pero hay una frase que ya deben haber escuchado a alguna abuela, algún pastor, algún sacerdote. Ayúdate, que yo te ayudaré. Trabaje en su físico. Aliméntense bien. ¿Ya? No le saquen el kit del entrenamiento. Sáquense la cresta. Váyanse a estar cansados. Porque si no se van a ir cansados, se van a ir a fumar un pito. Se van a ir a pegar un saque. Se van a ir a pegar un pipazo. Se van a ir a masturbar. Y mejor, que se cansen aquí. ¿Le estoy diciendo alguna cosa que no conocen? ¿Le estoy diciendo alguna mentira? Cuando yo le esté diciendo alguna mentira, me lo hacen. ¿Ven? Pero no se olviden. Esto no es un privilegio. No es un privilegio. Es una responsabilidad. Tienen una responsabilidad. ¿Ya? Y nosotros estamos felices. Y muy agradecidos de que estén. Este sábado. Recuerden. Hay decisiones técnicas. Pero hay decisiones dirigenciales. ¿Ya? Yo no voy a ir a pasar un papelón. Yo voy ahí. Si ustedes se fijan. Él me pilló. Fui con respeto a hablar. Para ver el tema del jugador. Que tenía una dificultad. ¡Pum! Pero eso. Yo a la altura. El sábado los creo a las 10. A las 10. Ahí nos encontramos a las 10. Va a estar su lechecita. Su galletita. Y después vamos a almorzar un poquito más temprano. Y nos vamos a ir a dar nuestro segundo coscacho. Ahora jugamos más temprano. Jugamos a las 4. Porque después empiezan los play-offs aquí. ¿A las 4? ¿Cómo voy a decir? Sí, a las 4. Y los play-offs empiezan acá. Jugamos acá en estas dos canchitas. ¿Ya? ¡Otra cosa! ¡Ey, ey, ey, ey! Tienen que despapilar. Ahumada. No pueden aceptar en su vida a los cocodrilos. ¿Ya? A los locos domésticos. No los pueden aceptar en su vida. A buen entendidor, pocas palabras. Bueno, lo primero es que hagan oídos a lo que le está diciendo Oscar, que es parte de tener un profe también, no solamente de su calidad académica, porque es profesor. Que es profesor para ustedes también de esta selección, en el sentido de que ustedes tienen el deber también de seguir los consejos que les da, que son más que consejos, son también directrices, son reglas que ustedes también tienen que seguir. Por mi parte, lo único que les puedo decir es que yo desde mayo hasta acá, a pesar de todos los retos que les he dado, ustedes saben, intuyen, de que mi carácter no es ni cerca de lo que a veces demuestro ser. A mí no me gusta retar a la gente, mucho menos retar a los jóvenes, yo creo que a los jóvenes, que yo también todavía me siento muy joven, muy niño, yo creo que a los jóvenes hay que estimularlos antes de que retarlos, darles reglas, lo cual no quiere decir que hayan cosas que ustedes tienen que saber. Efectivamente, como Oscar recogió algo que le dije alguna vez, que yo simplemente he pensado así, continuamente, que si las cosas están acá en Renca como están, no es responsabilidad ni mía ni de él, pero sí somos responsables de tratar de cambiar, o de tratar de hacer algo con las pésimas condiciones de vida en las cuales viven algunas personas acá en Renca. Aportando nuestro granito de arena, nosotros no solamente tratamos de apaciguar nuestra conciencia, sino que también tratamos, chiquillos, de cambiarnos realmente. Yo creo que se puede cambiar. Oscar, yo sé que con esa pasión que habla estoy totalmente convencido, me dejo absolutamente claro, de que él todos los días trata de cambiarnos. Yo también quiero seguir ese ejemplo y quiero que ustedes también traten de seguir eso. La actividad que ustedes hacen puede ser algo muy frugal, algo que simplemente puede tener por objeto de divertirse. Pero cuando ustedes tomen conciencia de que están representando a un avance acachada de todos, de niños, de su edad, quizás no tienen esta oportunidad, no tienen la oportunidad de ponerse ese peto, no tienen la oportunidad de tener ese balón, no tienen la oportunidad de que les prendan las luces, de que les pongan las mallas, de que vengan sus papás y que los acompañen, de que el día sábado tengan a las 10 de la mañana una colación, de que tengan un almuerzo. Chiquillos, hay gente en este país que no tiene esas cosas y ustedes tienen que al menos tratar de apreciarlo. No les pedimos que nos den las gracias. No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para que traten de apreciar esas cosas y luego se hagan responsables. Punto aparte, en lo que se refiere estrictamente al fútbol, yo debo decir que me siento sumamente conforme con lo que ustedes están haciendo acá. Conforme porque yo sé que las cosas que les he tratado de enseñar, estoy absolutamente seguro que no lo habían visto jamás en ninguna parte. Ustedes a partir de ahora anuncian, están reinterpretando el fútbol. Lo han visto de otra manera. Incluso cuando prenden la tele y ven un partido, empiezan a fijarse. ¡Ah! Un profundo dijo eso. ¡Ah! Vimos a este equipo, vimos al Atlético de Madrid, mira cómo juega, etc. Ahora recién están tomando esa nueva percepción del fútbol, que es lo que yo les he dicho. Fútbol moderno. Y hay gente, como les dije alguna vez, que cree que a los niños no se les puede enseñar, que a los jóvenes de su edad, que no se les puede enseñar. Yo les conté una vez, tuve la opción de ser entrenador profesional. No quise, ¿saben por qué? Porque aquí en Chile se les enseña a los niños a saltar de cone en colo, a saltar de palo en palo, que no se les enseña a jugar fútbol como se les enseña a la Argentina, como se les enseña a Brasil, como se les enseña a Europa. Probablemente eso sea una de las causas, una de las tantas causas de nuestro abrazo en el fútbol. Cosas pueden cambiar. Cosas pueden cambiar a partir de acá, a partir de esta tierra, a partir de estas canchas en pésimo estado, a partir de su propia voluntad. Y ustedes me han hecho caso, ustedes me han creído. Y en eso, yo les tengo que dar las gracias a ustedes. Vamos a seguir luchando. Y yo les dije, yo no me conformo con un segundo lugar, yo quiero salir campeón. Y veo en sus caras, de que ustedes también, cada día están más convencidos de que pueden salir campeones. Ustedes, reenquinos, de la periferia de Santiago, de la periferia del mundo, chiquillos, pueden ser los número uno del mundo. Pueden ser los número uno del mundo. Y que nadie les diga lo contrario. Son chiquillos. Vamos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.